Te estaba esperando. Súbete. Rápido. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué desapareciste? Tuve miedo. ¿Miedo a qué? A enamorarme. ¿Enamorarte tú? No me hagas reír, por favor. No hubiera podido despedirme de ti. ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo supiste que yo iba a regresar? Fue una coincidencia. No soy estúpido. Desde que desapareciste han pasado cosas muy extrañas. Yo no sé de qué me estás hablando. Mientes. Estoy seguro que tú estás detrás de todo esto. ¿Quieres acabar conmigo y con mi familia o qué? Yo no sé nada. Yo no tengo la culpa de que tú y yo nos hayamos encontrado en la carretera. Tampoco tengo la culpa de tu fracaso matrimonial. Mucho menos soy la ramera que te puedas bajar a la hora que se te antoje. Yo no tengo la culpa de tu fracaso. ¿Quieres conversation? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just a minute. Just a minute. Don't worry. Look, there's the signal. The time has come. Alrighty. You go. I'm sorry. Don't worry. Baby, this is under control. Don't worry. I'm sorry. You aren't sure. You are. Don't worry. No. 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 Well, no. ¡No te voy a mentir! ¡No te voy! Perdóname, por favor, perdóname, perdóname. ¿Perdóname lo único que sabes decir? ¡Perdóname, Arturo! ¡Ay, me lastimé! Pero es igual que todas las mujeres. Creí que eras sincera. ¡Lo soy! ¡Lo soy, de verdad! ¿O tú te crees que yo hago esto por mi propio gusto? Carlos me obliga. Él tiene mucho poder sobre mí. ¡Te lo juro! ¡Súbete, súbete! ¿Qué haces aquí? Esta es nuestra oportunidad de librarnos y quedarnos con todo. ¡Estás loco! ¡La familia de Arturo está en peligro! ¡Suéltame! ¿Dónde vas? ¡Estás loco! ¡Suéltame! ¿Qué pasó? ¡Es el flaco! ¡Se llevó el uranio! ¡Tú me vas a llevar con ellos! ¡Pero si llegamos sin el uranio, nos van a matar! ¡No importa un demonio! ¡Voy a rescatar a mi mujer! ¿Qué hacemos, comandante? ¡Voy a rescatar a mi mujer! ¿Es eso? ¡Sí, eso es! ¿Qué es lo que quieres? ¿Ya me tienes a mí? ¡Déjala ir! Lo único que me interesa es la mercancía. ¡Ustedes no me importan! Claudia, ¿dónde está la pinche mercancía? El flaco nos traicionó. Se robó la mercancía. Eso no puede ser. El flaco era de fiar. No era una víbora como tú. Así que te vuelvo a repetir. ¿Dónde está la pinche mercancía? Todo lo que te dijo es verdad. Well, then. No merchandise, no business. Better that I walk while you solve your problems. And remember, I want that man dead. Yo he perdido mucho por tu culpa. Ahora perderás más que yo. Yo he perdido mucho por tu culpa. Sin stickers, lo humantes, no quería 손 a nadie. Yo loном te evangelizar. Yo el mío siempre. Porque no loH contr�o por tu culpa. Yo la cara a la端 y geló. Yo he perdido mucho por tu culpa. De verdad, lo que es lo que hace esto está. ¿Ya va a un poco? Gracias por ver el video.